Es el primer amor Con tanta emoción que su pecho revienta de felicidad Es el primer amor Es el primer contacto con ella Se arma de valor Porque el momento está tan cerca Está fuerte ese sentimiento Y cuenta los pasos hasta la puerta Es el primer corazón El nene está nocao Le contaron hasta cincuenta El nene está nocao Está muerto de amor por ella Vive colgado de las estrellas El nene está nocao Le contaron hasta cincuenta El nene está nocao Está muerto de amor por ella Vive colgado de las estrellas Es el primer amor Está entregado por entero Ese primer amor Le dio las llaves de un mundo nuevo Vuelve a casa descontrolado Camina por las paredes El nene está nocao El nene está nocao El nene está nocao Le contaron hasta cincuenta Está muerto de amor por ella Está muerto de amor por ella Está muerto de amor por ella Vive colgado de las estrellas El nene está nocao La fuerte es el sentimiento Y cuenta los pasos hasta la puerta El nene está nocao El nene está nocao Le contaron hasta cincuenta El nene está nocao Está muerto de amor por ella Vive colgado de las estrellas El nene está nocao Le contaron hasta cincuenta El nene está nocao Está muerto de amor por ella Vive colgado de las estrellas El nene está nocao El nene está nocao